Bienvenidos una vez más a mi canal, tengo en mis manos la nueva MacBook Air con el procesador M2, este es el modelo básico, el modelo base, ya más adelante les voy a decir por qué tengo este modelo, entonces pues bueno en este video vamos a hacer unboxing y primeras impresiones. Aquí me van a disculpar un poquito si todo se ve como muy apeñuscado, como que todo está muy encima, pues bueno lo que pasa es que no tengo mucho espacio, fíjate nada más que acá se ven los trípodes de las luces, no tengo demasiado espacio, este lugar es bastante pequeño, entonces pues se me dificulta un poco, bueno, bien y como pueden ver aquí tenemos la caja, que es bastante pequeña, así que el dispositivo debe ser bastante pequeño también, por acá tengo mi vieja MacBook Pro, que esta es modelo 2015 de 15 pulgadas y pues nada más fíjate la gran diferencia incluso estando en la caja, o sea literalmente podemos meter toda la caja de la MacBook Air dentro de la MacBook Pro, vamos a mirar entonces un poquito la caja, por esta parte de acá tenemos la palabra MacBook Air, por esta parte de acá tenemos el logotipo, por acá otra vez la palabra MacBook Air y logotipo y ya. Este dispositivo es el modelo base, como pueden ver memoria unificada de 8 GB con un SSD de 256 GB, MacBook Air de 13,6 pulgadas con el procesador M2, vamos entonces a destaparla, ya por acá tenemos como ese papelito, simplemente para romperlo por ahí. Y listo, entonces aquí lo tenemos como pueden ver y el olor a nuevo es bastante bastante bueno, vamos entonces a sacarlo y si se siente bastante bastante liviana, muy 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 liviana a comparación con la MacBook Pro de 15 pulgadas que tengo, que si es bastante pesada, vamos entonces a sacarlo de aquí. Vamos a hacerlo a un lado y vamos a seguir mirando que tenemos aquí en la caja, tenemos su cargador USB-C a MagSafe, que este cable es de 2 metros, ya por acá tenemos los típicos papelitos, guías rápidas y los stickers muy probablemente, y esto se quedó ahí metido, listo. Entonces vamos a mirar, vamos a sacar todo. Entonces aquí como pueden ver los stickers que hacen juego con el color de la MacBook, este es en color Space Gray, por aquí los típicos papelitos de inicio rápido o guía rápida y listo, entonces eso sería todo y por aquí el cargador, aquí una pequeña comparación del cargador de mi actual MacBook Pro, entonces mira aquí la gran diferencia que tenemos y entonces como pueden ver aquí ya tenemos la nueva MacBook Air, este color se me ha hecho muy muy bonito, está muy delgada literalmente y también está bastante liviana. También recordemos que con este nuevo diseño ya no viene como con el mismo diseño de la MacBook Air del modelo anterior, que venía como un poquito más grueso en la parte de atrás y más delgado en la parte de adelante, muy bonita y todo, pero pues de igual formas a mí no me gustaba ese diseño, prefería que fuera como más cuadrado y pues este dispositivo cumple perfectamente bien. Vamos a mirar los puertos que tenemos, por acá tenemos el conector MagSafe y por acá tenemos dos puertos USB-C, aquí ya lo estás viendo por la parte de al frente, por aquí es por donde lo abrimos, ya de este lado solamente vamos a tener lo que es el headphone jack y pues listo, en cuanto a diseño eso sería todo, algo que sí voy a extrañar son todos los puertos que tenía en mi vieja MacBook Pro, vamos entonces ahora a prenderla, ya solamente con abrirla se prende automáticamente, vamos a quitarle este plástico que tenemos aquí, entonces aquí ya tenemos la pantalla de bienvenida, vamos entonces a configurarla y pues listo, ya lo tenemos aquí, ya está recién configurado, este dispositivo viene con batería baja, tengo en este momento 5% de batería, entonces en este momento voy a terminar de configurarlo completamente, voy a cargarlo y ahora vuelvo, ya han pasado varias horas y pues ya la estoy utilizando por todo este tiempo, tengo que decir que me alegra mucho que el cable venga así como trenzado, lo que pasaba con el cable anteriormente es que se pelaba, fíjate nada más como tengo el cargador de la MacBook Pro y pues mira nada más esta parte de aquí como está, horrible, de igual forma me funciona bien pero pues está bastante dañado. Algo también que quiero comentar es que en todos los videos que yo he visto sobre este computador todo el mundo anda quejándose de que las huellas quedan pegadas por todas partes, principalmente en el color Midnight o en el color Medianoche, este es el color Space Grey y sinceramente a mí no se me quedan las huellas pegadas, por ninguna parte se quedan las huellas pegadas, ya lo he estado sobando por todas estas partes de acá, por al frente, por detrás, por dentro y pues no, no se me quedan ninguna huellas pegadas, aquí en la manzanita sí, porque es de como de vidrio, como de cristal, bueno entonces vamos a abrirlo, vamos a abrirlo en este momento, con estos nuevos procesadores al momento de que abras el dispositivo carga muy rápido con mi MacBook anterior, tenía que esperar unos segundos para que reaccionara pero pues con esta no, es muy rápido. Ya hablando de la pantalla, tenemos una pantalla de 13.6 pulgadas, esta pantalla es un poquito más grande que la generación anterior, o sea que la MacBook Air con el procesador M1 tiene la pantalla un poquitico más pequeño, si se nota o no se nota, pues bueno en los videos que estuve viendo si se nota un pelín que esta es más grande, de igual forma podemos ver que los marcos son más pequeños, ciertamente tenemos este notch que fue como bastante polémico, muchas personas estuvieron hablando de eso, pero sinceramente no se nota, o sea es que tú miras como esta parte de la pantalla de aquí para abajo y el notch como que se te olvida por completo. De igual forma también hay que tener en cuenta que la barra de acá arriba se ha hecho también más grande, quizás como para estar ahí igualado con el notch, pero pues se ha hecho más grande. De igual forma cuando estemos viendo algún video, alguna película, lo que sea y lo coloquemos en pantalla completa, como puedes ver ya no se ve para nada. Bueno aquí tengo ya un video en 4K, la calidad de la pantalla es muy 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 buena, voy a subirle un poco al brillo para que vean más o menos la capacidad de brillo que tenemos, esta pantalla cuenta con 500 nits de brillo, es una pantalla liquid retina, los colores son bastante bonitos, son bastante vivos, sin llegar a saturarlos demasiado, aquí más o menos estás viendo, vamos a bajarle un poquito para que veas bien la calidad de imagen. Claramente no es lo mejor, las MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas vienen con una mejor pantalla, 120 Hz, esta solamente tenemos 60 Hz, pero pues de igual formas no es algo que sea como un problema, digámoslo así y pues para el uso diario, las tareas que hacemos al día a día, pues está bastante bien. Pues en cuanto al teclado, como ya les dije, estuve probándolo toda esta tarde, bueno el único problema que yo le vi o el único inconveniente para mí hasta el momento es que el mouse es demasiado grande, entonces cuando estás escribiendo como que todo el tiempo lo estás zoando por acá y por acá también, pero pues como les digo ya es solamente como cuestión de acostumbrarme, también otra cosa es que el computador que yo tenía anteriormente venía con el teclado en inglés, o sea no tenía la ñ y la tecla enter no era así como está en este momento, sino que era aquí alargadita, entonces cada vez que yo voy a hundir la tecla enter como que hundo uno de estos dos botones, porque pues ya estoy acostumbrado a solamente como que tocar por aquí para hundir la tecla enter con este dedo, entonces ya solamente como acostumbrarme a llegar hasta esta parte de acá para hundir la tecla enter. En cuanto al mouse, como ya les había dicho pues es bastante grande y eso hace que sea muy cómodo al momento de que estemos utilizándolo, si vamos a llegar a esta esquina superior de la pantalla lo vamos a hacer muy fácilmente sin tener que estar levantando el dedo. Por acá arriba tenemos lo que es el Touch ID que funciona bastante rápido, ahí como puedes ver, mira vamos a bloquearlo, vamos a bloquearlo y pues fíjate que ni siquiera alcanzó a levantar el dedo y ya inmediatamente me reconoce, entonces solamente como que lo toco y ya inmediatamente me entra, entonces ves como que no alcanzo ni siquiera a levantar el dedo y ya me está reconociendo, mira ahí está, como que tengo que levantarlo muy rápido y otra vez me pasó, o sea es muy rápido al momento de que te reconozca y pues con este Touch ID vamos a poder realizar pagos directamente en alguna página web a través de Wallet, también vamos a poder entrar algunas aplicaciones, autenticarnos con él y pues todo funciona muy muy bien. También algo que hay que tener en cuenta es que con este dispositivo solamente vamos a poder conectar una pantalla, así que si eres de las personas que les gusta conectar dos monitores o tres o así, pues no lo vas a poder hacer, solo vas a poder conectar una. Tenemos cuatro altavoces internos, estos altavoces están escondidos detrás del teclado, están escondidos como en esta rejilla que tenemos aquí, al momento de que estemos escuchando música, viendo alguna película, viendo alguna serie, el sonido que sale rebota con la pantalla y te da directamente a ti. Vamos a mirar por aquí algún ejemplo. Es cierto que quizás el sonido no sea el más fuerte, pero de igual forma es muy claro, tiene buenos agudos, tiene buenos bajos, nada más me acabo de dar cuenta, o bueno acabo de descubrir que en este momento cuando estaba sonando esta canción, la mesa vibraba con el sonido de los bajos y pues eso era algo que no me pasaba con la MacBook Pro a pesar de que suena más fuerte. También tenemos que recordar que tenemos lo que es el audio espacial, que es como un tipo de sonido envolvente, yo personalmente no sé cómo será que lo hacen, el sonido sale de acá como hacia el frente y rebota hacia ti, quizás sea como de esa forma, pero pues sí, es como un poco sorprendente cómo lo hacen porque sí sientes que es como un poco envolvente. Ya en cuanto a la batería, Apple nos promete que nos puede dar hasta 18 horas, en este momento tenemos 91% de batería, lo desconecté a las 6 de la tarde, en este momento ya son las 8 y 8 de la noche, así que en esas dos horas me bajó 9% y pues lo único que he estado haciendo desde que lo desconecté ha sido ver los Simpsons, así que pues he estado esas dos horas viendo solamente los Simpsons y nos ha bajado un 9%, de igual forma es muy rápido como para ayudarles una opinión en cuanto a la batería, porque como les digo apenas llevo este día probándolo, más adelante voy a hacer un vídeo actualizado y vamos a entrar más en detalle en ese apartado. En cuanto al rendimiento tenemos el procesador M.2 y 8 GB de memoria RAM, por parte del procesador todo anda fluido, todo anda cargando muy 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 rápido, mientras lo estaba utilizando, mientras lo estaba configurando, he abierto diferentes pestañas aquí en Safari, también como para probar un poco el rendimiento me puse a ver alguna serie aquí en Netflix, aquí en HBO y también aquí los Simpsons en Star Plus, me puse también a estar reproduciendo vídeos en 4K aquí en YouTube, todo al mismo tiempo mientras estaba descargando algunas otras aplicaciones, mientras estaba descargando todos mis datos, mientras lo configuraba y en ningún momento sentí ningún tipo de ralentización, claramente que eso no es que sea como algo súper intenso o muy pesado, voy a probarlo más adelante con la edición de los vídeos, la edición de las fotos, de las miniaturas y así, pero entonces por parte del procesador todo anda muy muy bien, muy rápido y muy fluido y vas a notar una gran diferencia si vienes de un procesador Intel como es mi caso, que tenía el procesador Intel Core i7, entonces pasarme el Intel Core i7 a este dispositivo, además de que era un Intel Core i7 de hace casi 8 años, porque mi computador es del 2015, el problema en sí viene en cuanto a la memoria RAM, como este dispositivo sólo cuenta con 8 GB, si le quedaba un poco corto, incluso para hacer esto que les acabo de decir, también recordemos que este dispositivo en caso de que se quede corto de memoria RAM, saca espacio del disco duro para utilizarlo como memoria RAM, entonces me di cuenta que había sacado como 2 GB del disco duro y entonces ahí fue donde dije, bueno, le está quedando corta la memoria RAM y eso que pues simplemente con eso, ¿no? ¿Cómo será para la edición de vídeo? Pues ya les digo que más adelante voy a hacer un vídeo actualizado y les voy a comentar mi experiencia, cuando el dispositivo se calienta demasiado, el procesador baja un poco el rendimiento como para no sobrecalentarla, ya que recordemos que este dispositivo no tiene ventiladores en ninguna parte, hablando un poco de eso sobre el calentamiento y así, pues bueno, donde yo vivo hace un calor bastante fuerte, un calor muy terrible y pues a pesar de eso no la sentí caliente ni tibia, a pesar de que estaba utilizándola de esta forma y no la sentí ni caliente ni tibia ni nada, con la MacBook Pro sí que se calienta bastante y los ventiladores se prenden a toda potencia, incluso solamente con entrar a Facebook, entro a Facebook y ya inmediatamente están sonando los ventiladores y cuando coloco algún vídeo en 4K, que en Safari no se puede, me tocaba hacerlo en Google Chrome, entonces ahí es donde ya los ventiladores soplaban a toda potencia. Ya vamos a hacer esto un poquito a un lado, vamos a hablar ahora sobre los precios que seguramente muchas personas quieren saber o se preguntarán que cuánto cuesta este dispositivo, también voy a comentarles por qué compré este exactamente, el de 8 gigas y no el de 16 o el de 512 gigas. Este dispositivo me costó 5 millones 950 mil pesos, entonces esos 5 millones 950 mil pesos son alrededor de 1.297 dólares. En todas las tiendas solamente vendían el de 8 gigas y 512 o el de 8 gigas y 256. La de 512 estaba agotada todo el tiempo, así que una vez dije bueno voy a comprar esta antes de que se acaben, antes de que se agoten. He visto muchos canales en YouTube donde muchas personas dicen que mejor en vez de comprar esta se compren la MacBook Pro de 14 pulgadas, porque la diferencia de precio es muy mínima, son como de 100, 200 dólares, pero eso pues es en tu país o en su país donde vivan ellos, no sé en dónde, pero aquí en mi país la diferencia es bastante grande, recuerden que esta me costó 1.297 dólares y la MacBook Pro de 14 pulgadas está en 2.180 dólares, así que vemos que la diferencia de precio es bastante notable. Y pues nada, entonces ya para acabar con el vídeo déjenme saber acá abajo en los comentarios cómo les parece este dispositivo, si estás pensando en comprarte uno déjame saber si este vídeo te sirvió, si tú ya tienes uno déjame saber tu experiencia acá abajo, también recuerden que estamos ayudando a otras personas que tengan dudas sobre este dispositivo, normalmente la gente cuando quiere comprar algo siempre les gusta ver las experiencias de las demás personas y así se deciden un poquito más fácil, suscríbete, regalame un like y muchas gracias por ver. Chau. Chau.